qué onda morros es el diego es aquí con un novio para canal estamos de vuelta con un novio de fortnite aquí con una partidita que le ve que no vamos a quedar quien salte a ver qué rollo al se preguntan qué es ese luego que está arribita al lado izquierdo del mapa y sin se enlace pues es el primer patrocinador del canal morros y como digo me dieron un código afiliado donde se preguntan primero primero que es insane labs bueno pues insane labs son suplementos para con eso ustedes van a tener más más fuerza o sea es todo natural eso es sólo son proteínas pues más bien proteínas es un licuado de proteínas y con eso pues van a durar más haciendo ejercicio no es que no voy a conseguir nada aunque con eso les va a ayudar y podría ser el primer patrocinador canal no hay nada y pues abajo abajo descripción va a estar el código bueno es un link ustedes se meten y cuando compran algo a mí me van a pagar así que si te hacen ejercicio o también es para que no se les olvide las cosas y todo eso y si quieren comprarlo pues abajo en la descripción va a estar el link y ustedes se meten y compren y también tienen ropa también tienen ropa y vayan a ver qué pedo si compran algo iré si compran algo me mandó una foto a mi twitter que me está abajo en la descripción y yo los voy a saludar en el próximo vídeo y si hoy ando es la primera partida del día así que ando medio malo todavía bueno siempre ando malo y si y si y y y y y y y y y Hay muchos más aquí por eso Por eso no me dejaba Vamos a ver que se maten Yo me voy a recuperar aquí la vida Así que no se que tomen esos perros aquí afuera Ok, tomamos No, 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 no No, no, no No, 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 no Vamos a tomar un mini Que pedo Estoy muerto ya Otro kill No debe de haber venido para acá Uy, me puse nervioso Agarra la escopeta esa Que es mejor que la que yo traigo Por si quiere entrar No, no, no Estoy bastante concentrado porque Quiero escucharlo Bueno, más no lo escucho el wey Ok, el wey tenía que ser acá abajo Ahorita me van, que me deleteen por atrás Esta le ha hecho mi mejor skin O sea, mi mejor color Porque es negra completamente Pero donde está el compa este Pues el que me deleteo hace rato Era bueno Me parece haber escuchado algo Pero ya me van a poner a lootear Porque parece que no lo hay Vamos a ver si sale este perro Ahorita voy para la zona Ahorita voy para la zona No confío en esas Estaba como que muy Todo bien ordenadito ahí Tiene que estar aquí dentro Pongando la construcción que hicimos Hasta la máquina Hasta aquí Acá mi teléfono Me encanta ese ring Y si quieren jugar así de bien como yo Pero no se los olviden Vayan abajo en la descripción Y va a estar el link A los suplementos que les estoy diciendo ¿Qué pedo? ¿Cómo? Estoy fallando Ay, mi amigo es nuevo Al final me mataba El compita ese Al final me mataba Ok, pues ya sé Donde está el compa El compa Que se la hace de El compa El compa El compa Ni una, ni una, ni una, ni una Ni una, ni una Watchen, watchen Watchen ¿Que no le di ninguna bala? Si watchen ¿Verdad? Si watchen El único que no me gusta de laca A ver si la puedo cambiar Que bloom tan más malo La neta O sea Si watchen Le estaba apuntando ¿Verdad? Ok Si tengo mala puntería Pero Tampoco tanta Pues es que si Estoy medio ciego Uso lentes Y cuando fue Lo que me dijeron Que era Estaba un poquito Muy aumentado Que tenía la vista Bastante fregada Yo no creo que sea Pasando con los lentes Ya he puesto Ya tenemos Full material F de todo Y tenemos un buen Loot Un buen Tenemos buen loot Ya si perdemos Porque somos unos malos Unos mancos Bien hechos Pues no tengo lanzador Ni nada de movimiento Pero Ya me voy a poner Entréjalo así Para ganar Esa partida Vamos a ver Si no me venía Siguiendo nada Según yo El rato que quedaba Ya Era una skin De fútbol Pero luego Llevó la morra esa Con el sniper Pensé que se había Jugar Porque me estaba Snipeando El compa O la compa Me estaba Snipeando Dije Esto me va a matar Pero ya cuando miré Que le apunté En la cabeza Con la AK Y no le daba Ninguna bala Y ya Fue cuando me di cuenta Que era medio malo El compa O sea Pude haber sacado Su rifle de asalto Y me deleteaba Es que la AK Hace bastante daño Cuando la sabes usar En un amigo Que la verdad La sabes usar Bastante bien Ahorita la Nata Cambiaría Si me dieran Un AR Azul Va a cambiar Unas cajas Parece que Aquí hubo salseo Yo puedo escuchar Un cofre Venía por aquí ¿Escuchan eso? ¿Qué pedo? ¿Está buggeado algo? Agarraría ese AR Pero no Si fuera azul Uy acá se está Salseado Quedan dos personas Aparte de mí Vamos a ver Si como de una partida Si me matan Ya es porque Soy bastante tonto Por acá Es donde estaba Todo el salseo ¿Qué hice? Yo me voy a poner Justo afuera De la zona No hay nadie allá De que estoy Está ahí Hace 200 materiales Nomás construyendo este ¿Hay dinero? ¿Qué hago los ruchas? No sé qué hacer, es que uno parece que es bueno. Y el otro pues no sé ni dónde está para empezar. Voy a venirme rateando por aquí. Quiero meterme a la zona, pero el lado contrario donde están esos güeyes. ¿Dónde se cae yo? ¿Pero dónde está el otro? No, no, no. No, no, no. Relájate, digo. Todo tranquilo, la minigun eso vale para tirar tetos, pero me mató. Con una minigun me mató. Tiene tres kills, o sea, tenía más kills yo que él, pero bueno. Vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana. Pero que en tercer lugar te matan, te matan. O sea, es malo, la verdad es malo. Bueno, pues así que voy a dejar esta partida. Pudo haber sido mi victoria, pero no fue. No se olviden, suscríbanse, dejen like y compartanlo. Y ya saben, nos vemos. Ah, ok. Y como les dije, vayan al link este. Si me van a comprar algo, mándenme una foto. Esas son licuados que te dan para agarrar energía y que no se te olviden las cosas. Y pues sí. También no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Goodbye. Bueno, ya que maten a ese güey. Porque estoy un 60% seguro que lo van a matar. Guacha, 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 guacha. No sé cómo me mató. Es que era minigun, pues. Y luego le dejé un friego de balas. Vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana. El otro güey también parece que es bastante malo. Es que este güey me llegó por la espalda. ¿Qué quieres que hiciera? No se me pase, güey, no se me pase. Hombre, tompita. Edita la I, edita la I. Y la zona, ira, 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 ira. Nunca se ha dado cuenta que los hermanos tienen buena puntería. Me quedas sin cara. Nadie va a matar. Me quedas para matar gana, tengo encima de pope. Fantástico siquiera en el esquelet. Noaal, tu contrabo. Gracias.